El chiquito miró y dice, es un cantante de rock. El tipo lo vio en donde la estaban vendiendo, le gustó la imagen, lo compró y pensaba que era un cantante de rock, no tenía más la idea de quién era el Che Guevara. Pero para que tengan una idea de quién era el Che Guevara, ustedes que son jóvenes que no conocieron mucho la historia de Chiquisaje exacta de Cuba. El Che Guevara, por ejemplo, en la cabaña, y eso fue una experiencia personal en una funeraria de aquí de Miami hace más de 20 años. Había una señora que a su hijo el Che Guevara se lo había fusilado en Cuba. Mi hijo tenía 15 años, lo habían agarrado pintando las paredes, propaganda fuerte contra Fidel Castro y del gobierno. Y entonces dice que cuando ella se enteró, lo tenía preso, fue a la cabaña y pidió hablar con el Che Guevara. Y el Che Guevara la recibió. Digo, señores, ¿qué puedo ayudar? Digo, mire, mi comandante, mi hijo muy joven, no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, sálvele la vida, yo le garantizo que no lo va a hacer más nunca la vida. Dice, señora, ¿cómo se llama su hijo? Pues ya le dio el nombre. ¿Cuándo lo van a fusilar? Era un lunes, que iban a fusilar un viernes. Entonces, él dice que le hizo el sigue. Entonces, ella pensó que le había salvado la vida al hijo. Bueno, hay apolo ya. No, bro. Una vez viste en el tranque la edad. Llamó a un asistente de él y entonces ella pensó que le había salvado la vida. Y lo que le dijo el asistente fue, busca al hijo de la señora y recuta la hora para que no tenga que esperar hasta el viernes. Dice que ella se desmayó en ese momento. Y como eso hay más de una historia de que pasaron con respecto a él. Dice que básicamente esa fue la historia de si tiene alguna pregunta.